Máximo Chamorro Luchaba en la serranía, con él fueron cien valientes, formando la compañía Vinieron los federales, portando su artillería Yo vi por los matorrales, como la sangre corría Máximo, con Máximo, combatiendo, estaba Perico Díaz Con un disparo diciendo, mi tierra la quiero mía Los indios y campesinos, labradores y asentados Le dieron pan y camino, le escondiste reiterado Fue batalla de titanes, Chamorro no daba tregua Y el capitán, civilidades, lo perdió por siete leguas Y llegando a la corralada, se produjo la encerrona Máximo no recelaba, la milicia no perdona Y en vano el pueblo gritaba, intentando prevenirlo Ahí está la federada, y el rato no hay que decirlo Y con todo dice el tan zorro Si vida es de ti